y regresamos con esta Winners Quarters no, desgraciadamente Aero tuvo que irse y se le dio DQ ya que tiene trabajo está tocando con una banda cuando puedan eres uno y se están acomodando los jugadores viene Elsa al ataque estamos listos señores listos para comenzar Joe pensando que va a usar si Lucina, Bayonetta y vaya aquí en el stream latinamos que hubiera sido Lucina y que venga la destrucción Winners Finals ya señores de nuestro torneo de singles del SA torneo número 142 y empiezan las hostilidades viene Liv Elsa tratando de de llevarse a Lucina desde el primer instante un asalto un robo horizontal ahí después de hacer el Witch Time no alcanza a darle a Lucina y Lucina ahí muy precavida con mucha mucha paciencia buscando buscando la mejor manera de acercarse y no salir lastimada Elsa buscando las opciones ahí la encuentra tiene un poco de daño ya 83% y parecía el juggling de Lucina sin embargo Bayonetta se anticipa y mete un golpe antes ahí ahora Joe toma la ventaja con ese par de backers tratando de mantener a Bayonetta en el aire y que no la pueda conbear y parece que es el secuestro no no fue suficiente Elsa buscando la opción de acabar con el stock de Lucina wow bonita conversión terminada con backer y esto termina el primer stock de Lucina Lucina tomando su espacio respirando un poco para tomar el stock y ahí casi a nada de llevarse ese stock con el backer Elsa agarrándose de la orilla tratando de hacer la mayor cantidad de daño y bueno solo logra un 8% esto está muy muy parejo pero Bayonetta dice no 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 más ya 40 y tantos por ciento quiero más quiero verte números rojos Lucina pone un poco de presión ahí con un par de jabs fue en la orilla y ahí el dash dancing tratando de de despistar a Bayonetta y después poder entrar que dar una entrada ahí con el neutraler doble hit Lucina muy 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 a la defensiva respetando bastante el juego de Leaf sin embargo Leaf se le está yendo encima viene el puño de Exodia santo dios ese Witch Time fue delicioso poniendo a Lucina en cámara lenta esperando la muerte en manos de la pata de Exodia vienen las conversiones se la quiere llevar horizontalmente dice Lucina no no más responde con un forwarder tratando de soltarse ahora se le está la está leyendo bastante ya por fin se soltó y viene viene Lucina tratando de recuperarse bien bien después de este graph Bajro tratando de mantener a Bayonetta fuera del escenario y que ahora la presión sea para ella sin embargo después de ese par y Bayonetta hace ese OP lleva un poco de daño y cuidado ahí Regraff excelente castigo de parte de Joe tomando el stock pero 97% veamos si le alcanza ahí poco a poco ya 2% cualquier daño cuenta para Joe cualquier daño 115 Leaf tal vez ya buscando ahí la definición con un par de backers Lucina está en el aire y ahí Joe con una paciencia de acero tratando de acercarse poco a poco sin perder la cabeza y que Leaf vaya a ser de las suyas cuidado bien aguantado ahí ese OP SMASH excelentes reflejos de Joe que no se da por vencido ahí ya está en el escenario ahora Bayonetta lo tiene en el aire y la conversión a Baker fue suficiente para cerrar el primer stock recordemos que esto es 3 de 5 ya es Winner's Final de hecho desde el juego anterior desde el set anterior ya fue 3 de 5 y esperemos si hay algún cambio de personaje parecía que Joe al final estaba encontrando la manera de entrar de hacer más daño pero este aprendizaje será bastante útil en el siguiente juego este segundo juego que parece que vamos a ir a Yoshi Battlefield si Yoshi de Midi y Wolf Lucina Lucina con con ropaje de Tiki oh si el poder del dragón está en ella ahora viene la hoja la hoja con Bayonetta y listos para la acción Tiki Tiki de Fire Emblem en contra Bayonetta la bruja de Umbran excelente viene el primer Side B ya metieron 14% el Up la queda desprotegida a a la Lucina de Joe y eso ya se resume 23% de daño con mucho cuidado poco a poco Leaf ahí ya lleva 3 hits en el aire lleva más quiere más parecía que se la llevaba pero Joe se alcanza a zafar antes y ya está en el escenario adorable de Yoshi cuidado tratando Joe de tener el control del escenario quedarse en medio y decir no Bayonetta párate en la plataforma que tú quieras pero yo aquí hago lo que se me antoja cuidado después del del Air Dodge excelente conversión ese Side B Bayonetta es no yo también puedo pegar a la pared puedo hacer mis trucos ese Side B le salvó la vida Joe puño de Exodia con todo y balitas ese Down Down era Forward Smash si le daba igual con un DI incorrecto se lo podría haber llevado pero Elsa toma la ventaja ya y toma el stock cuidado después de ese OP que trataba de anticiparse algo más de Bayonetta la deja desprotegida y ahora viene Juggling viene el OP ese rapidísimo OP viene la ratita de fondo de no bajen a su desmadre mujeres y las mujeres no queremos sangre queremos destrucción y aquí está el OP Out of Shield agarrándose Bayonetta y suficiente con ese NER ahora el bailoteo el bailoteo de la invencibilidad aparece como en todos los juegos cada quien decide cómo bailarlo si lo esperas si huyes si tomas espacio si te avientas afuera del escenario y luego regresas muchas opciones en este caso la invencibilidad se consumía hace un momento y ya estamos de regreso 10% contra 89 Bayonetta tiene una ventaja de 79% y muy precavida ahí hasta que logra ese Graff viene cazando a Lucina fuera del Stage se agarra de la pared buscando Lucina castiga con ese Downer dice no sé con qué castigar ese Ray Graff algo que no me exponga demasiado pero que me dé el control y ahí poco a poco Joe se acerca vienen los NER tratando de meter la presión muy bien ese Downer Bayonetta la toma de sorpresa Backthrow viene parecía alguien la mantiene fuera la presión está al lado de Joe otra vez Backer Joe está en el escenario en la mitad otra vez lo toman entre sus brazos la Bruja de Umbra vienen 3 Backers 4 Backers no le pega ninguno viene cuidado ahí Backthrow viene el Gimp el Counter y se van las dos digo fue tanta la presión ahí que Joe pierde el Stock sin embargo Bayonetta alcanza a regresar esto es como si hubiéramos empezado recién cada quien Stock fresco fresco blanco apenas convirtiéndose en números de un tenue color crema viene Bayonetta ahí buscando engañando a Lucina no te voy a agarrar no pues ya entro con Dash Attack no entro con otra cosa y Lucina también bastante respetando demasiado los ataques de Leaf y está sufriendo ahí con los combos de Bayonetta ya con 95% en su haber ahí cuidado Bayonetta landea Lucina castiga con ese Ner uy quería terminar esto con ese Backer peligrosísimo Forward Smash Bayonetta está detrás viene la pared de Backers uy parecía que no se agregaba bien Bayonetta y Lucina estaba lista para castigar con el Forward Smash vienen Backers vienen tres Backers el Snipe no a uno viene Bayonetta tratando de Snipear a Lucina Lucina tiene la ventaja en este momento de Stage ahí falla el Backer pero no el Fer lo pega y cuidado ahí porque si Elsa mete un Trade con Backer uy no le alcanza a dar con Sweet Spot y Lucina pierde su Stock lamentablemente tratando de regresar esto lo tenemos 2 a 0 favor Bayonetta 2 a 0 viene el tercer juego donde Joe puede tiene la oportunidad de darle la vuelta a esto así como Kaisen empezó a darle la vuelta tal vez él podría hacer lo mismo con Leaf dos juegos de aprendizaje ver las costumbres de Leaf que puede castigar y viene Bayonetta otra vez repetimos el escenario una vez más la ratita con su letrero de Stop y Lucina hace lo mismo con ese Forward diciendo Bayonetta no de aquí no pasas Bayonetta no yo quiero ir a donde yo quiera y Lucina la toma entre sus brazos le da unos cuantos comments y ahora la tiene el aire muy bien Joe agarra un poco más de confianza castigando las entradas de Bayonetta Bayonetta excelente parreando ahí también aguantando ese Upbeat de Lucina Lucina tomando tomando espacio Bayonetta logra entrar después de ese Cross Up viene Lucina está en peligro decide alejarse un poco más y nuestro compañero Gray regresa regresa después de unas cuantas partidas de nuestro torneo regresa con la acción en que ya estamos 2 a 0 muchas gracias contra la Lucina de Joe que vimos hace rato contra Kaiser muchas gracias hasta ahora la veo un poco más con más confianza de entrar a Bayonetta y castigar con esos Packers bastante eficaces como el Struck que acabamos de ver claro que sí tenemos aquí a Liv con Bayonetta una elección bastante común por parte de él aquí habrá secuestro no habrá secuestro y regresa claro que sí regresa porque es Liv aquí muy buen Eftil da Grab Downthrow me parece casi se lo lleva pero no fue suficiente ya mucho porcentaje por parte de la Lucina de Joe sí casi cualquier cosa que pueda tocar a Lucina wow Liv le quiso meter 2 Packers antes de que cayera al piso pero no logra pegarle con ninguno Lucina con toda la suerte del mundo dice bueno vamos a sacarle más daño a esto sí se lo lleva claro que sí se lo lleva suficiente muy buen Eftro parece a Forward Throw de Bowser ese vamos a ver aquí la presión y muy buen Dolphin Slash no fue suficiente y ese Eftmash claro que sí va a ser suficiente hermoso ese Forward Smash acabando el trabajo y por fin por primera vez en este set dándole la ventaja a Joe Joe tratando tratando de presionar a Bayonetta su escudo cada vez reduciéndose sin dejarse intimidar por la presión y ahí está el castigo con Backer con Down Teal con lo que puedas con la cabeza con las piernas no sé pero dale aquí ese Down Teal y a pistolitas muy buen Side B por parte de Joe aquí con los combos de Bayonetta lo siento si ahora Lucina manteniendo a raya Bayonetta ahora Bayonetta siente la presión ahí cuidado parecía que se animaba a meter un Backer se conforma con un Obvious Shield y ahí la presión con Bayonetta está nuevamente los combos de Bayonetta aquí tratando de llevárselo muy buen Backer ahí para extender el combo y otra vez los combos de Bayonetta muy buen Fair y ya tiene bastante porcentaje nuestro compañero Joe y ese Eftmash tristemente no conectó y el Backer claro que no no le pegó le dice no seas grosero si Liv con toda la intención del mundo trataba de conectarle un Backer ahí afuera del escenario y viene el puño de Exodia si el puño de Exodia tratando de cerrando este stock y el off-lapse claro que sí en la plataforma de Yoshi esto está 2 a 1 Lucina comienza a encontrar la inspiración y bueno vamos al cuarto juego señores ok tenemos aquí los baneos claro que sí vamos a ver a qué se van a dónde se van Liv escoge Town & City como Counter Pick vamos a ver se quedará con Bayonetta cambiará se quedó con Bayonetta se quedó con Bayonetta digo se ha estado acomodando bastante bien en este set hasta ahora que Joe comenzó a encontrar la respuesta de la manera de entrar sin ser castigado demasiado pues lo recompensó con este juego contra el el que por mucho tiempo ha sido nuestro top 1 aquí en Querétaro esperen próximamente el PR habrá sorpresas regalos rifas y demás claro que sí vengan va a estar muy bueno va a estar bastante interesante es parte es un muy buen torneo que vienen la mayoría de jugadores son Zero to Death aquí por parte de Liv iniciando bastante insane bastante con con mucha inspiración si vaya que entró con todo tomando el stock en menos de 10 segundos claro que sí aquí muy buen shield grab ah F-Drow los combos de Bayonetta nuevamente tratando de joglear a Liv muy buen neutraler ah sí claro que sí regresa y ahora Lucina presionando con ese grab buscando que Bayonetta no intente ningún multi-hit y aquí entra con este y parece el secuestro no es alcanza a zafarse alcanza a sobrevivir parecía que continuaba el Side-B ahora sí viene el Dancing Blade Dancing Blade y dice cómo le hago para pegarle Bayonetta sin que me meta un multi-hit y aquí lo tienen estos aéreos muy buenos de Lucina bien espaciados son herramientas letales cuidado manteniendo a Lucina fuera del escenario si regresa no regresó se quiso sobre extender mucho vaya que sí a nuestro amigo Liv le encanta llevarse a los escenarios a la gente al límite y dice puedo regresar no hay problema todo bajo control Lucina no hay problema yo tampoco tengo prisa aquí te espero y con mucha cautela para meterte daño sin exponerme demasiado ahí tratando de sorprender con ese backer sin embargo Bayonetta la espera se tranquiliza un poco las cosas hasta que logra entrar una vez más aquí con ese grab falló y los combos de Bayonetta aquí grab ah tenemos nada muy buena reacción por parte de Liv aquí lo secuestra lo secuestra claro que no no lo secuestra pero se fue para abajo pero eso se le fue el piso sí la presión y el desenfoque de la cámara parece broma pero vaya cuando interfiere sí vaya que sí mete ruido cuando estás jugando desconcentra y podría ser letal tal y como lo acabamos de ver claro que sí aquí equivocándose con ese Dolphin Shards pudo costarle caro aquí vamos a ver Liv lo intenta secuestrar como Bayonetta es experto haciéndolo desde Smash 4 ¿qué puede ser? no parece que se nos iba ahí en la plataforma Witch Time el Regraft el Castigo y lo gimpea lo gimpea sí se lo llevó ya esto fue suficiente esto es todo para Liv muy buen juego por parte de ambos pero Liv es un monstruo Vaya que salió inspirado desde el primer segundo de este cuarto juego a tomar lo que es suyo toma este set y interfiere con la recuperación de Joe que comenzaba a adaptarse de una manera increíble sacando este juego a Liv no es cualquier cosa claro que sí estoy completamente de acuerdo de esto que dices mi amigo Diegón aquí tenemos una vez más a Kaizen muy bien tenemos a Kaizen contra Frijolito dos jugadores muy muy buenos vamos a ver le van a Poké directamente y vamos a ver qué es lo que es